Cuando una persona genera su identidad en base al sufrimiento o al dolor, genera una victimización y no vas a poder soltarlo jamás. Si lo ves como víctima, perfecto, nunca vas a poder salir de ahí. Estaba leyendo hace poquito El Poder de la Hora. Súper espiritual también, ¿eh? Sí, zarpada. Yo no me esperaba tanto, no me esperaba que fuera tan espiritual cuando lo arranqué. Parecía más bestseller, ¿no? Parecía más productividad. Y yo dije, lo voy a leer y voy a salir siendo una máquina productiva. Y nada que ver. Nada que ver. ¿Qué te pareció? ¿Qué enseñaste? ¿Te gustó? Es que está buenísimo. Es un muy buen libro. Lo que pasa es que, mira, mi forma de procesar ideas, yo soy muy pragmático y muy lógico y racional. Entonces yo voy, yo agarro un párrafo y lo leo varias veces y lo reflexiono mil veces. Y ahí, y después sigo. Entonces, como que tal vez una parte del libro me pareció algo, otra parte de otra. Hace poquito, por ejemplo, estaba repasando la parte de la victimización, ¿no? De que a veces, y esto está bueno porque viene relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de que cuando una persona genera su identidad en base al sufrimiento o al dolor, genera una victimización y no vas a poder soltarlo jamás porque tu identidad está vinculada. Entonces, si mi identidad es, mi ex me trató mal o en el pasado me jugaron sucio o, como pasé en la misma tangente, no de problemas, o los haters no me, y esa es mi identidad en base al dolor, voy a seguir eternamente en esa victimización. Pero cuando corto eso es que ahí puedo empoderarme y salir de ese patrón tóxico. Sí, es que la victimización es una manipulación. Es una manipulación del ego para quedarte en el pasado, para no poder avanzar. Mi novia, fue muy gracioso, fuimos a un restaurante coreano y tiene las uñas largas. Y para el inodoro metió el coso y se le quedó atrancado el dedo. Y se le quedó atrancado mal. O sea, tuvieron que venir tres, vinieron, me he exagerado, tres batallones de bomberos a sacarle el, no sé cómo se llama, el inodoro, no sé, el botoncito. Porque se le quedó atrancado y le dolía, tenía todo sangrando. Entonces yo le digo en ese momento, bueno, llamó a bombero, es lo que tenía que pasar. Y sí. Y es durísimo cuando estás pasando un mal momento o cuando viviste muy malos momentos, entender cómo era lo que tenía que vivir. Es lo que tenés que vivir. Si lo ves como víctima, perfecto, nunca vas a poder salir de ahí. Yo puedo ver que me hicieron un scratch a los seis años como una víctima o como entendiendo que era el proceso que tenía que pasar. Y gracias, y además lo bendigo. Eso es el máximo lugar, que es lo más difícil, que es la bendición. La bendición de cada acto, de cada vivencia. Incluso las que te rompieron. Porque cuando te rompe algo en la vida, llega la luz. En el cráter, entra la luz, pasa el agua. El agua que estaba estancada pasa. Y nosotros, me gusta vernos como somos un pedacito, somos cráteres donde va pasando el agua. Y esos cráteres van formando lo que sos. Y no podés ser lo que sos hoy en día sin esas heridas, esos momentos duros. Mirá, tengo acá. Amor fati. Amor al destino. Filosofía estoica. ¿Sos estoico? Me gusta la filosofía estoica mucho. Sí. Desde que serví en el ejército, 15 años atrás, hasta hoy en día. ¿Cómo que en el ejército? Ah, sí, fui oficial del ejército. Y la filosofía estoica es una muy presente en eso. Sí, bueno, a ver, tendrás un mal necesario, ¿no? Podríamos debatir en eso, pero en realidad aprendí mucho ahí. Y hoy en día también, ¿no? El tema de amor fati, de abrazar el destino y lo que tenía que pasar, era exactamente lo que pasó y así tenía que ser. Y aprender la lección, por más de que sea un proceso doloroso, pero también está para enseñarte algo, ¿no? Entonces, por algo el destino te está trayendo esa enseñanza desde el dolor, pero a no quedarse estancado en la victimización, porque si no ese dolor pasa a su sufrimiento. Y ahí es cuando extendemos ese proceso de dolor. Hay que soltarlo, hay que aprender la lección y poder soltarlo. Eso ha sido todo por este video. Si te gustó ese video, te va a encantar este que está aquí. Pero antes de darle click, ve a los comentarios, me dejas un comentario de lo que te pareció el video. Y también te voy a dejar el link por ahí a un curso que es especialmente diseñado para todo esto y mucho más. Te dejo el link en la descripción, te va a encantar. No te olvides de dejarle un me gusta y de suscribirte. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás haciendo todavía? Nos vemos en el próximo video. Chau.